Hemos detectado casos de cepa delta en Urdine Rain. Por la situación epidemiológica por la cual estamos transcurriendo en este momento, todas las muestras que dan positiva por PCR y que cumplen determinadas condiciones, las mandamos a secuenciar, buscando cualquier tipo de cepa para ver qué es lo que está circulando. Bueno, ya hemos mandado varias, cada 15 días estamos mandando muestras y han llegado algunos resultados. También mandamos muestras del departamento Islas nosotros, porque se hacen acá en el hospital. De una tanda que mandamos ya han venido algunas positivas pertenecientes a tres casos positivos de cepa delta en Urdine Rain, pero esto ya estamos hablando como de un mes atrás más o menos. Y de una de las tandas que mandamos ya han venido tres personas de Urdine Rain confirmadas para Delta. En esa misma tanda mandamos a una persona de Gualeguaychú que estaba acá internada y esta dio cepa manaos. Así que, digamos, como circulación todavía como que no lo podemos afirmar, estamos esperando más resultados. Hemos mandado varias muestras a secuenciar, pero bueno, el mal verano está como demorando un poco con los resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!